Sus dos equipos de béisbol, las razones las dirá el alcalde saliente. La realidad es que estamos perdiendo, los sanjuaneros estamos perdiendo en la capital. La capital está perdiendo su identidad deportiva. Cero béisbol, cero baloncesto, cero bolígol. Y en el día de hoy, las personas que me acompañan, fanáticos de los cangrejeros, fanáticos de los senadores, compañeros candidatos a diferentes puestos, incluyendo a unos gerentes generales de la liga de béisbol. También nos acompañan dos gerentes generales del equipo de béisbol, de los criollos de Caguas y de los gigantes de Carolina. Estamos presentando la siguiente propuesta, San Juan vuelve al parque. San Juan vuelve al parque significa que la alcaldía de San Juan, el municipio de San Juan, va a redirigir los recursos económicos del municipio para garantizar que tengamos dos equipos profesionales y aquí en San Juan, con la participación de los cangrejeros y los senadores. Además de eso, San Juan vuelve al parque significa que los peloteros de los cangrejeros y los senadores van a estar integrándose a los jóvenes de los residenciales públicos de San Juan, a las pequeñas públicas. Además, San Juan vuelve al parque significa que con la aportación del municipio de San Juan, los jóvenes de las pequeñas ligas de San Juan van a poder entrar gratis a los juegos de pelota. Además, los jóvenes que están en los residenciales y las comunidades especiales. Eso es lo que significa San Juan vuelve al parque, traer nuevamente a San Juan los senadores, los cangrejeros y a la gente para que ese parque que está vacío tenga gente con los fanáticos y podamos traer nuevamente el béisbol a San Juan, a devolverle a San Juan su identidad deportiva. Yo creo que es una actividad política, te estoy pidiendo por favor que salgamos a la parte de afuera, tienes tu derecho de hacer tu expresión en la que tú quieras, conocemos el reglamento, entregue y habrá dos veces comprens, le pido por favor que siga por favor la conferencia en los predios de afuera del Comprado Deportivo. Yo sé mi expresión, ¿alguna pregunta? Realmente esto es bastante accidentado. ¿Usted había solicitado permiso para llevar a cabo la actividad? Esto es una plaza pública, es un foro tradicional protegido por la constitución del Estado Libre Asociado. Donde yo no puedo hacer la conferencia es adentro del municipio, dentro del estadio, dentro del estadio, porque el estadio lo controla el municipio. Esto es una plaza pública, abierto al público. La ordenanza municipal, subvenida a la plaza 4 de julio, está establecida. No es una acera ni una calle como la que tú me estás mencionando. El Comprado Deportivo tiene sus plazas en la parte exterior, no son aceras como tal, son denominadas y reglamentadas por la ordenanza municipal de la legislatura municipal. Esto es un foro público. Este es el tipo de campaña que vamos a esperar, confrontamiento en vez de discusión de ideas. Nosotros las invitamos a proponer ideas. Hicimos aquí, hicimos la conferencia de prensa sobre la falta de dos equipos profesionales, de igual que ha perdido la entidad sanjuanera, nuestra ciudad, y nosotros proponemos. La propuesta se llama San Juan vuelve al parque, donde vamos a redirigir los recursos del municipio para mantener los equipos aquí, y a su vez los equipos se van a comprometer, uno, a entregar las entradas gratis para que los niños de pequeñas ligas, los niños de los residenciales, los niños de las comunidades especiales puedan venir aquí al parque. Además, los peloteros se van a integrar, se van a integrar en clínicas y en charlas para mejorar la calidad de vida de los niños en San Juan. Yo realmente lamento la situación, pero he tratado, y ustedes me han visto, que mi estilo ha sido suave, ha sido de comunicación desde el principio. Creo que seguimos insistiendo en este sistema. Yo vengo a simplemente cumplir una orden municipal, de que esto corresponde y tiene un reglamento. ¿La orden de quién, Batista? Es una ordenanza de la ordenanza municipal del municipio de San Juan. Te hago copia, se la quieren leer, no tan solo del estadio, se la entregué al del de prensa. Él la tiene, he hablado dos ocasiones con él. Me lamento muchísimo, ¿verdad? La situación en la que estamos. ¿El reglamento prohíbe? El reglamento no es que prohíbe, lo que te establece es que tiene que haber un permiso, que tú tienes que solicitarlo por escrito. Ahora mismo aquí hay una responsabilidad pública, tanto de ustedes de los medios, como de la gente que lo pueda acompañar de él, y realmente hay un reglamento que seguir. Yo estoy diciendo que hay prohibiciones. Esto no es una presoneta pública. Esto no es una presoneta pública, es de gobierno, pero está reglamentado por la ordenanza municipal y establece un trámite para tú entrar al complejo deportivo. Simplemente es un cumplimiento. No estoy diciendo que es algo público, como lo puede hacer la acera, que cualquiera puede caminar. Esto es del municipio de San Juan, pero tiene una ordenanza para regir. ¿Qué le pareció a los planteamientos de Ferrer sobre reabrir las facilidades a los equipos profesionales? Vamos a establecer primero que los equipos son una entidad privada. Y el año pasado hubo béisbol. Yo te puedo hablar mucho de béisbol. Hace ocho años mi papá fue presidente también de la liga, aparte que llevo 11 años en el municipio de San Juan. La liga es una empresa privada. El año pasado los senadores de San Juan perdieron 1.2 millones de dólares en su negocio. Los municipios no estaban para correr empresas privadas. La liga de béisbol es la que determina si van a jugar y qué equipos van a jugar. La liga va corriendo con la mitad de lo que fue lo mínimo necesario para establecer la liga. Eran ocho equipos, van por cuatro. Pero yo creo que a mí no me toca debatir con él sus ideas ni sus planteamientos. Yo estoy aquí para establecer lo que es la orden del municipio de San Juan y la ordenanza que nos rige. De deporte podemos hablar muchísimo, pero no creo que sea el paro. Ni voy a dar espacio para... ¿Hay personas vinculadas a la liga y al balance superior de que el municipio les ha hecho difícil entrar a las facilidades municipales? No la ha hecho difícil. Esto es un negocio y el cual acaba de determinar. Si nos hablamos con los dueños de los senadores de San Juan, podemos establecer la relación que hay con el municipio de San Juan, la cual es exitosa y se trata de una inversión de dinero. El año pasado se perdió 1.2 millones de dólares y la asistencia, no tan solo al parque de San Juan, a cualquiera de los parques, no supera ni siquiera la liga doblea de Puerto Rico mismo. Yo creo que ahí es otro aspecto y no dentro de debatir en estos aspectos. El tema de los deportes es un refrito en todo momento. Si no, pues entonces los legisladores también que aporten, no sé si esto es como representante o los demás funcionarios. O sea, en ese aspecto, un aspecto por un verdadero político, yo estoy en un aspecto oficial aquí en este momento, donde estoy pidiendo que esto no es espacio para hacer conferencias de prensa. Deporte en San Juan hay. Bueno, la conferencia de prensa y pasos de representación. San Juan vuelve al parque a partir de nuestra incumbencia en enero del 2013, con esos proyectos que les he establecido, redirigir los recursos económicos del municipio para mantener nuestra identidad deportiva. Y a su vez, San Juan vuelve al parque va a facilitar que los propios equipos profesionales puedan a su vez integrarse a la comunidad con clínicas, con charlas y que puedan establecer una participación con nuestros jóvenes y con los niños de pequeñas ligas, los niños de los residenciales y las comunidades especiales. ¿De dónde saldría el dinero? Porque la realidad es que es innegable que en el deporte son organizaciones privadas y también es innegable que con la situación económica que enfrentan casi todos los municipios en Puerto Rico, pues tal vez el pueblo tiene otras prioridades como es salud, como es vivienda, como es infraestructura. Y también el pueblo, excelente pregunta, de los mismos fondos que se utilizan para gastar millones y millones de dólares en publicidad que se gasta el alcalde en publicidad, se gasta 15, 20 millones en publicidad, nosotros vamos a redirigir esos recursos para brindar que San Juan retenga todas las ciudades grandes del mundo, tienen su propia identidad deportiva. Mira, aquí en Puerto Rico, en Ponce están los leones, en Mayagüez están los indios, en Caguas están los crios y en Carolina están los gigantes y San Juan no tenemos identidad propia deportiva. Así que, en ese sentido, nosotros vamos a redirigir los recursos, vamos a redirir los recursos para tener los equipos aquí y que los equipos a su vez se comprometan con la entrega gratis, la entrada gratis a nuestros niños, a nuestros niños de los residenciales, de las pequeñas ligas. Y además, San Juan vuelve al parque significa que en estas facilidades también se va a construir un pequeño estadio, de pequeñas ligas, para los torneos locales, los torneos nacionales y los torneos internacionales. Gracias. Gracias. Gracias.